Por otro lado, las movilizaciones del sector médico, los centros de salud y hospitales colapsan en la ciudad de La Paz. Pacientes que asisten a emergencias en los nosocomios incluso son atendidos en el piso. Así lo denuncian los familiares de los pacientes quienes deben asistir a muy tempranas horas para recibir una atención médica. No están atendiendo. ¿Qué es lo que le dicen? No dicen, mañana vengase, no estamos paro, no se tiene en vano un programa, hasta la fecha programada venga, vengase próximas semanas, no, no se tiene, no hay atención. ¿Cuándo le han programado a usted? Hace 27 de diciembre, 27 de diciembre venía, pero no hay atención. Hoy día igual estaba esperando, no hay tampoco, en vano. ¿Y ahora le han vuelto a reprogramar? No, no, ya no me han programado nada, no hay, ¿qué voy a hacer? Estamos ahorita, justamente los médicos están atendiendo, yo ahorita me han hecho transferencias de por el clínico Mancapac, solamente los médicos están atendiendo a los, una horita, una hora y media, dependiendo, porque estamos un poquito los pacientes morales porque, digamos, no están, este paro está perjudicado a la ciudadanía. A 43 días de las movilizaciones del sector médico, la ciudadanía es la que sufre por falta de atención médica. Muchos quienes realizaron sus programaciones o sus citas médicas en el mes de diciembre debieron ser atendidos la jornada de este día jueves. Sin embargo, asistieron a diferentes nosocomios quedando sin atención médica. El día que lo trajimos, sí estaba lleno, lleno, lleno de emergencias. No había, estaban durmiendo en el suelo y ya, más bien, pero lo trasladaron a este, a neurocirugía. Sí, solamente emergencias están atendiendo. ¿Emergencias ha colapsado igual? Sí, aquí en el hospital de clínica, sí, ahí está con una amiga, igual le está pidiendo que le puedan atender ahí en emergencias. Recordemos que el gobierno nacional y los médicos colegiados del país acordaron la madrugada del martes, después de dos días de negociación, rubricar un preacuerdo para resolver el paro que llevan adelante los galenos, que abrogaba tres decretos supremos, dejando además en suspenso el artículo 205, preacuerdos que fueron rechazados por los galenos, dejando en foja cero nuevamente este conflicto.